...se la queremos dedicar a todas ustedes por habernos apoyado tanto con todo el amor de nuestro corazón Oscar, pero quien quiere amar acá? ¿A qué quieren amar? Yo quiero amar Yo también quiero amar, eh Vamos a ver si se la saben Quiero que cantes con nosotros ¡Vamos nomás! Aquí a tu lado En la oscuridad Siento tu alma vibrar Ven, no suspiras en sinceridad Esto es amor de verdad Las alas abrimos Soñamos de dar Y juntos por siempre estar ¡Vamos a ti, Vaisa, concierto! Y hoy me, ven, 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 ven Y en la oscuridad Debes creer Nada hay que escoger Que no es tu amor Oh, 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 oh Si mi cuento no tiene final Es frío el invierno si no está Toma mis manos, quiéreme así Cómo te amo ya a ti Y hoy que regresas revive mi piel No sueltes mi mano otra vez Y hoy me enteré Y hoy me enteré Ya no hay que escoger Y hoy me enteré 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 Mírame bien Siempre te cuidaré Quiero amar Te quiero amar Y hoy me enteré Y hoy me enteré Esperen, déjenle Darles su reconocimiento Este que es el primer exaterrestre